...el salón y los vi a todos ustedes, nos alegra que compartan el interés por este acto que es muy importante de hecho, como en su momento lo dijimos es parte de la inversión pública más importante de la historia de la ciudad y se trata de la apertura de sobres de la licitación pública que lleva el número uno porque es una licitación pública de alcance nacional entonces arrancamos con el uno decía apertura de sobres para la construcción de 61 cuadras de pavimento como parte del plan de reconstrucción de pavimento urbano para el cual hemos abierto dos sobres justamente la semana pasada para hacer 8 más, así que sumarían 69 que se agregan a 20 que hicimos ya por el método de urgencia de un total de 190 que contiene este plan de reconstrucción de pavimento urbano que como decíamos eran calles que se detectaron que no se podían recuperar de otra manera y había que construirlas nuevamente es decir que vamos a poder construir dentro de este programa 89 antes del fin de año de un total de 190 que contiene el programa como ya repasamos la semana anterior son 96 las cuadras de pavimento en general de todos los programas que llevamos hechas y pensamos, no que pensamos, vamos a ser 91 más en el transcurso de este año con lo cual vamos a estar en 187 con una inversión récord insisto que no tiene antecedentes por lo tanto en nuestra ciudad y que trae muchos beneficios como ya lo hemos repasado también se trata de los sectores 1, 2 y 3 del plan de reconstrucción esto es el barrio Sur y Moreno esto es sector 1 el sector 2 es el barrio Sancor y sector 3 el barrio Villa del Parque también estamos interviniendo por urgencia parte del sector 4 que es barrio 9 de Julio el monto oficial es de aproximadamente 41 millones es importante decir que esta licitación pública se llevó adelante según parámetros establecidos por Promudi debimos hacerlo porque es asistido este programa con un programa provincial que es el programa de pavimentación que nos transfiere un fondo de 23.245.243.000 pesos y que nos ayuda en gran medida a llevar adelante la ejecución de estas obras algún otro dato que ustedes quieran saber lo damos a continuación ahora procederíamos a la apertura de los sobres tenemos dos, dos sobres, sí, dos sobres y entonces a continuación le vamos a pedir al Secretario de Obras que abra el sobre número 1 si quieren aprovechamos este tiempo mientras se abren los sobres para ir agregando otros datos que ustedes quieran saber que con gusto los vamos aportando la mayoría de las cuadras son de asfalto en caliente y creo 10 de hormigón y otro dato les podemos aportar el plan de pavimento urbano al que hacía referencia es la ley 13.751 de donde viene el aporte principal por el que sellaban adelante estas obras también se hace con aportes municipales como es el Fondo Obras Solidario y en parte poco más del 30% se traslada como contribución por mejora a los vecinos solamente el 30, 35% es lo que paga el vecino del costo real de la obra la empresa es Rovial Social Anónima ¿Querés decirlo? sí, Rovial Social Anónima es la primera oferta la oferta es 44.875.374 pesos ahora le pedimos a Fabrina la Secretaria de Gobierno que procede a abrir sobre el número 2 es importante decir que las ofertas tienen una evaluación previa por parte del Promudy a diferencia de las otras licitaciones que estamos acostumbrados a llevar adelante a nivel local previo a la evaluación que se hace en el municipio tiene que pasar por la oficina del Promudy de la Fondo Obras Solidario ¿Querés decirlo? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Cuál es el Al Duncan? Audón Eduardo, y el monto es de 39.296.280,56. ¿De cuánto era el presupuesto oficial? Sí, el presupuesto oficial, 41.129.945, la primera oferta, 44.875.000, con 374. Y la segunda es de 39.296.280,56. ¿Cuánto va a estar en plano para ver bien, con precisión, las calles? Más que nada, por la consulta del barrio Villa del Parque. Sí, una pena no lo pudimos traer acá a la presentación, pero está publicado en la página y lo acercamos. Por favor. Sí, porque en la parte de prensa lo podemos. ¿A qué se debe que hay algunas calles que son de asfalto caliente y otras que son de hormigón? ¿La transitabilidad que van a tener esas arterias? Sí, básicamente, y la ordenanza, la 2569 del 2016, que estableció el criterio para el tipo de reconstrucción que se iba a hacer. En algunos casos se cambió la existente por pavimento en frío a hormigón, básicamente calle Lainez. El otro día, en la apertura anterior, Faudón hablaba que la diferencia entre una clase de asfalto y la otra era poco ahora, digamos, un 10%, creo que dijo Faudón. ¿Están evaluando modificar eso para darle más durabilidad al asfalto, digamos, que perturbe mucho más en el tiempo? Sí, las consideraciones técnicas son sumamente importantes. Lo que nos preocupa, y el hecho que hemos estado en la reunión, viendo, es la cuestión más técnica legal de cómo una ordenanza que fue establecida en el año 2016, establecía específicamente, taxativamente, el tipo de material utilizado. Perdón, perdón, ¿se va a hablar un acta? ¿Se va a ver las condiciones de exigibilidad en la apertura? Sí, por supuesto. ¿Desde acto? Yo soy un gerente, por eso le voy a hablar. Sí, 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 está, gracias. Ah, bien, perdón. ¿Estás entrando? No, 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 no. ¿Es una conferencia de prensa, por eso consulto? Ah, está bien, está bien. Es el uso y costumbre, es una conferencia y luego nos quedamos a hacer el acta. Sí, bueno, creo que ya está respondido, pero en realidad, como la ordenanza ya establecía el aspecto técnico de la obra, y no solo eso, sino que hicimos todo un proceso de autorización de Promudi, bastante, iba a decir tortuoso, pero digamos un proceso largo, conidas y vueltas de observaciones y demás, replantear técnicamente la obra es imposible en estos momentos, ¿no es cierto? Y se definió técnicamente hace ya casi tres años atrás, por varios motivos, que no vale la pena quizás decirlo, y hasta menos yo, que por ahí no manejo técnicamente, pero hay una obra que se hace más rápido, más ágil, la otra que no, que puede durar más, pero bueno, y los costos eran muy diferentes. Entonces, ahora sí vamos a proceder a labrar el acta, bueno, salvo que quieran hacer algunas otras consultas, mientras... No, en ese porcentaje que hablaba reciente, el 30 o 35% que van a aportar los vecinos, ¿cómo, de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cómo se puede calcular? Para que tengan una idea. Yo recuerdo que pasó un promedio de un frentista promedio, 300 metros cuadrados de superficie del lote, es unos 13.000 pesos lo que es frentista de asfalto en Calián, esa era la contribución. Y lo que es hormigón es un poco más, bastante más, porque los anchos de calle también en Calián son mayores, y es un poco más complejo, y estaba, me parece, unos 37.000 pesos por frentista promedio, lote de 300 metros cuadrados. En esta etapa, si lo podés reiterar, ¿cuántas cuadras comprende? Y si ya hay, digamos, algún escrito de prioridad, digamos, por dónde van a arrancar, cuáles son... 61 cuadras son las que... Y no tenemos un criterio todavía definido, lo tenemos que elaborar, pero básicamente, seguramente vamos a empezar por el sector del barrio sur, Avellaneda, Santa Fe, cuadras que están bastante deterioradas, y es que algunas ya habíamos hecho base, hay que rehacerlas, pero que teníamos algún trabajo hecho, y que no tenemos problemas, en todo caso, ni de cloacas, ni de caños de agua que tengamos que resolver. O sea, que seguramente empezaremos por esas cañas. ¿El número del sector no indica el orden? Es el 1, ese es justo ese 1. El plazo de ejecución es de 6 meses, lo cual también tenemos que rápidamente ejecutarlo lo antes posible, todos los sectores, no habría tanta diferencia de la primera cuadra a la última. Respondiendo concretamente, no estamos obligados a seguir el orden, preferimos seguirlo por criterios técnicos para facilitar la obra a la empresa que la ejecute, a la municipalidad, y fundamentalmente a los vecinos. Así que eso es lo que nos va a movilizar, pero como bien decía Polo, está garantizada hasta 61 cuadras, en un lazo muy corto para todos estos vecinos, para toda la ciudad, digamos. Yo sé que es muy difícil, pero respondo un poco a la ansiedad de los vecinos. ¿Se puede estimar una fecha de inicio de obra? Sí, quiero decir que la compartimos a la ansiedad, porque tenemos muchos deseos de que se concrete pronto, y que se van a hacer todos los esfuerzos para cortar los plazos al máximo. Como decíamos, hay una parte que no depende de nosotros, sino del organismo provincial, que es Promudil. Después nosotros solemos despedirnos lo más rápido posible, y después ya tenemos que firmar el contrato con la empresa, que resulte ganadora de esta licitación, y empezar con los acuerdos para que prontamente la ejecución se haga realidad. Así que, arriesgándome a no poder cumplirlo, porque hay parte que no depende de nosotros, pero estimo que en mes y medio o dos podemos empezar a ver la obra. Y antes, la de las otras ocho cuadras del barrio 9 de julio que hemos abierto los sobres la semana pasada. Eso iba a preguntar antes de finalizar la conferencia. ¿Ya tienen definido a quién se la van a adjudicar? ¿O todavía está en un proceso de evaluación? Todavía está en evaluación, ya que transcurrieron muy poquitos días, pero nos vamos a despedir muy pronto también. ¿El dinero de la provincia va llegando según se va haciendo la obra? ¿O ya llegó? No, por certificado de avance. Perfecto. Sí.